Hola, muy buenas a todos y todas. Bueno, como hace mucho que no subo vídeos al canal, porque no sabía que subir y tal, pues bueno, ahora que ha salido FIFA 15, pues subiré bastante FIFA 15 y ya que es la edición Ultimate Team, pues subiré Ultimate Team y bueno, a lo mejor me hago algún modo carrera o algo. Y bueno, vamos a hacer el unboxing del juego, que ya lo había medio roto, porque luego me pasa lo que me pasa. Y bueno, la edición viene con 40 sobres, como veis Messi en la portada, para vomitar o algo. Bueno, como ya he dicho, viene con 40 sobres, que tendrá por aquí el código, viene ahí, ¿vale? Y el juego, y bueno, como ya, a ver, como tengo los 40 sobres y 15 de promoción por reservarlo en el Guinness Top, pues subiré un vídeo con los 55 sobres para subir. Será un vídeo bastante largo, a lo mejor lo parto en dos, no lo sé. Y bueno, me voy a poner a grabarlo ahora, así que nada, simplemente eso, que bienvenido FIFA 15 a canal y nada más. Un saludo, hasta el próximo vídeo.